hola amigos bienvenidos un vídeo más de luis suárez hoy este nos invito un día 24 de diciembre en turbandiro, ahorita voy a chambear un ratito, voy a cubrir a mi hija aquí en el negocio que tenemos la ropa y ya después de aquí les invito a lo que va a ser este día, apóñenme vamos a la tienda no 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 We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas And a Happy New Year Good tidings for Christmas 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 Today is my job as agent of the internet But we are in the business And we are in the latest service And then we have to go for the weekend It is not an hour And then we work the past And we are the one who leave here But today is the one who is the one But today is the one who is. Today is the one who is in the house And I am in the marketplace And I show you the color And I show you the color And when we are in the box This one Here is the color y pues ya nos vamos ya acabamos de chambear hoy según estuvo tranquilo la gente anda anda en otras cosas y no anda en ahorita comprando para para fiesta ahora vamos a enseñarles cómo está el ambiente en el centro tantito hoy 24 de diciembre del 2023 y la comercial hay mucha gente comprando llenita llenita ahorita todas las compras de último momento ya están grabando esta tienda es de las que de abarrotes aquí es la más completa de la calle de todo y ahorita pues toda la gente anda viendo a ver los nacimientos adiós hasta la plaza vean cómo hay de gente pataloni como enseña un buen de gente y el tráfico también amaneció amaneció frío el día la mañana está lloviendo y habían estado los días algo calurosos pero ahora sí amaneció un poco feíto amaneció ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y llevamos a la casa con los portes. ¡Ah, ya iba a chocar! Pues ahora vamos a poner de cocinero. Vamos a hacer la... para la cena. Ya preparamos algo para la cena. Y el Jerry hice un pastelito, un imposible. Este... Ese lo hice ayer. Y... Y una cremita de chiles jalapeños. Ahorita... Y ahorita voy a echar unas... Hace una costilla... en el horno. Es ahorita que empiezo a hacerla. Les enseño cómo va a salir. Amigos, y ahora vamos a preparar este... una costillita al horno. Pues ahora tantito... del aluminio. para el... No se le das a la chabla. Música 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 vamos a ponerlo así ya está preparado el recipiente bueno y para hacerlo vamos a tener que derretir una barrita de tequila voy a echar al horno la de microondas porque la derrita voy a checar a ver si en un en un minuto se derrite o tarda más para esto tengo le voy a poner, va a ser una barra derretida vamos a preparar sal vamos a preparar 6 ajos y voy a ponerle pimienta nada más va a ser horneada, no va a ser enchilada ni en barbecue, nada más va a ser horneada bueno ahora vamos a poner la motequilla de tequila le voy a poner uno treinta a ver si con eso lo ponen otro tequila ya se ha quitado la motequilla vamos a sacar la la pastilla la pastilla ahora vamos a agarrar los ajos con un triturador si tienen y se lo echamos aquí a la aquí a la este la motequilla vamos a hacer hasta que se efecturen bien va a quedar más así como vamos a beber mas así como wordt en 6,5 en 2,3,4,4,5,5,5,5,6,7,0,7,1,1,2,5,6,6 4, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 una gran persona para explicar donde voy y lo que hago pero todo lo que hago lo hago con mucha seriedad y con mucho gusto para ustedes que vean muchos de ustedes lugares que tienen años que no han visto a lo mejor me faltan muchos lugares donde ustedes quieren que yo vaya poco a poco vamos a hacer la rucha hacerlo y pues salud con todos ustedes espero que esta Navidad se la pasen muy bien bonito, con seres queridos que los quieran, los aprecien porque en serio que cuando ya no están es cuando uno lo siente peor y ahorita mis padres ya no están con mis hermanos me veo muy poco casi no me veo y hay veces que estoy aquí solo y sin debo ustedes que están con la familia y todo aprovechenla, quieranla, abrácenla hagan todo, 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 todo lo posible por estar juntos y por los mando un fuerte abrazo y que esta Navidad sea la más feliz de muchas que vendrán y que todo lo que estén pensando nos juntan los quiero mucho y saludos los quiero y ya quedó la costillita bueno más acabamos de sacar del horno se aventó dos horas pero quedó así bien crujiente bien sabrosa amigos y hasta aquí dejamos el video pues ya les deseo Feliz Navidad se los vuelvo a decir ahorita que se le hayan pasado muy 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 bonito y pues nos vemos en la siguiente va les encargo que se suscriban que den like y que compartan va y nos vemos en el próximo cuídense mucho y los quiero